Bien, estamos con el padre Javier Olivera Rabasi, abogado, doctor en filosofía, historia y ciencias jurídicas. Todos lo conocemos por su aparición siempre en las redes sociales, por sus numerosas conferencias. Y bueno, le hemos invitado a participar de la semana de la hispanidad.com, porque era una figura que para nosotros era indispensable y tenía que estar con nosotros. Padre, muy buenos días y gracias por participar de nuestra iniciativa. El punto que queríamos tratar con usted, la Iglesia Española como constructora de la civilización en América. Ese sería el tema, ¿cierto? Porque creo que es lo que formó y en el fondo el sentido de entidad que tiene el etos fundacional de América, es el que le da España. Y España como ariete, como constructora de la civilización cristiana, es decir, la magna cristiandad europea reducida a la cristiandad española y esta traída a América, ¿cierto? Con dos resistencias, la resistencia contra el mundo luterano y el desarrollo y la expansión en el mundo americano. Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Y quiero aprovechar a contar una anécdota, ya que me contaba recién antes de la entrevista que había sido difícil que nos pusiésemos de acuerdo para conversar. Acabo de llegar de la Universidad Católica de Cochabamba, en Bolivia, y aprovechaba esta situación para contar esto que vi. Un viernes, probablemente fue hace una semana, el primer viernes de mes, me encontraba en la ciudad de Cochabamba, que es muy parecida a una ciudad colonial, como si pudiese ser aquí en Argentina, la ciudad es alta, más o menos, ¿no? Y en la tarde iba andando con un vehículo, con un coche, y siento un olor un poco extraño por la ventana. A mí me parecía como si fuera incienso. Y tontamente dije, uh, primer viernes de mes quizás debe ser el incienso de la misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y dije eso, y rápidamente los que estaban conmigo, amigos bolivianos, me dijeron, no, no, padre, son las coas, ¿no? Y pregunté, como argentino, ¿qué son las coas? Bueno, son sacrificios que se hacen a los dioses, falsos dioses precolombinos, quemando vísceras de llamas o vísceras de animales, ¿no? Y entonces la pregunta mía fue obligada, bueno, debe ser gente que no es católica. Y no, me dijeron, padre, hay gente católica, ¿no? Lamentablemente que está tan confundida que ha vuelto a estas prácticas precolombinas a partir de toda la imposición de la ideología del indigenismo marxista del presidente actual Evo Morales, ¿no? Es decir que un pueblo católico, hijo de España, como hace puntualmente en este caso el pueblo boliviano, vuelve a la incultura o a la poca cultura de los pueblos precolombinos, ¿no? Y cuanto más uno se va alejando de lo que España vino a traer, o mejor dicho, lo que la iglesia vino a traer por medio de España, más se va cayendo en esto que son estas inculturas prehispánicas, ¿no? Porque como decía Chesterton, ¿no? De lo solo natural no se cae de vuelta a lo natural, meramente, sino que se desciende a lo antinatural. Es un tema interesante para pensar y para discutir, ¿no? No salimos del mundo cristiano al mundo puramente pagano, al estilo aristotélico, platónico, ciceroñano, sino descendemos incluso un paso más. Una vez que vino Cristo, ya dividieron dos la historia. Sí, no es que nuestros países se convierten en un antiguo imperio romano modernizado, que sería como un mal menor, sino que evidentemente, en la medida que se van dando distintas abominaciones, Dios como que se retira, ¿cierto? Donde uno lo abandona, como caballero que es, él se retira. Antes, bueno, no se había presentado, pero una vez presentado, el ser rechazado no lleva a estas situaciones, ¿cierto? Sí, incluso que no podría haber llegado a un mundo, ni siquiera a un mal menor, digamos, a una especie de mundo pagano natural, digamos, naturalista, porque no existía ni siquiera esa posibilidad. Nosotros sabemos que aquí en América, desde Alaska hasta Tierra del Pueblo, no existía el sistema de escritura, que también fue traído por España, ¿no? O sea, si uno habla de la obra civilizadora, tiene que hablar con todas las letras. O sea, fue España la que trajo finalmente, y fue la Iglesia con España, que trajo finalmente de fondo, hasta la conservación de estas culturas precolombinas. Cierto, porque, es más, algunas de las gramáticas aborígenes son más antiguas que algunas gramáticas europeas, gracias al trabajo de los misioneros. O sea, don Bernardo de Sajagún, que ya venía con todo el sistema de la gramática de Antonio Nebrija, que era la gramática de Nahuatl, pero después la gramática alemana, francesa y inglesa, creo que son posteriores. Entonces, primero la castellana, luego los aborígenes, y luego las otras lenguas europeas. La semana pasada, se me va a ir más lejos, por un tema de este... Ahora estamos en una situación muy compleja, hoy es 16 de octubre, pleno sínodo de la Amazonía, famoso, este que es un caos, este que está sucediendo en la Iglesia. Me puse a releer unas cartas del padre San José de Anchieta, gran sacerdote misionero en el Brasil, ¿no? Un sacerdote que casi por 24 horas seguidas, a veces bautizaba, 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 llegó a bautizar casi dos millones de indios. Y San José de Anchieta, o entre nosotros también, Ruiz de Montoya, tenemos muchísimos casos, son los primeros artífices en nuestras tierras, o sea, no eran en México, como usted decía, de las primeras gramáticas, por ejemplo, guaraníticas, ¿no? Es decir, hasta la misma España fue la que conservó la lengua aborígen, la lengua, entre comillas, indígena, ¿no? Por eso la obra civilizadora de España no es solamente trayéndonos lo principal, que es la fe, la vida cristiana, sino incluso está conservando eso que es elemental, que son las tradiciones antiguas previas a la llegada del hombre blanco, ¿no? Pero, sin embargo, se despotrica contra esto, se habla en contra de la obra de España en América, y se intenta hacernos como sentir vergüenza. Vergüenza de ser hijos de España y hablar todavía en español, y de, como decía Rubén Darío, de razarla a Jesucristo, ¿no? Mira, hace poco se le hizo una entrevista a un hermano suyo en el sacerdocio, que era huiliche, chileno. Y, bueno, ahí en el sur de Chile ellos desarrollaron una arquitectura religiosa muy peculiar, muy interesante, con muchísima madera, muy linda, y este sacerdote decía, yo tengo tres nacionalidades, la chilena, que es mi estado, la huiliche, que es mi sangre, y la española, que es mi cultura, y es mi religión, y yo soy sacerdote gracias a España, ¿cierto? Eran, este sacerdote era de la zona de Chiloé, ¿cierto? Bueno, el archipiélago de Chiloé, todavía cuando ellos protestan contra el gobierno de Santiago de Chile, como acá se protesta a veces por la coparticipación impositiva, etc., ellos sacan la bandera española y también sacan la saspa de Borgoña, y quienes la sacan son personas que tienen sacra de origen, evidentemente, mezclados con españoles, ¿no? Pero ellos dicen que, le recuerdan al gobierno de Santiago que ellos fueron chilenizados a la fuerza, pero que ellos en su origen siguen siendo españoles. Eso llama la atención, la fuerza que en sí misma tiene una civilización que, de otra manera, si no hubiera tenido la fuerza de la fe, se habría diluido. Claro, tal cual. Sí, sí, he tenido la gracia de estar por la isla grande de Chiloé y quedé maravillado con esos lugares, sí. Realmente es... sí. Pero bueno, es intentar perder... O sea, cuando uno dice perder la hispanidad, lo que hay de fondo es intentar dejar de... O sea, nos quieren plantear que debemos dejar de ser cristianos, ¿no? De ser hijos de España, no en cuanto a una nación, a un reino, a un grupo étnico, sino lo principal. Lo principal que España nos trajo, que es finalmente la fe católica, que es lo que está de fondo. Es que de ahí el ataque permanente a la imaginación de América, a la conquista, a los grandes hombres, con sus fallas que han tenido seguramente, como siempre, pero lo que está de fondo es el ataque a la fe. Es esto de las dos ciudades de San Agustín, ¿no? Que intentar atacar a la ciudad de Dios. Y España es el... sí. Usted conoce, sabe que la historia de Pocahontas es una historia robada. Ah, no sabía eso, ¿no? Y resulta que el gobernador de Cuba había mandado a Pánfilo de Narváez a la zona del sur de lo que hoy es Estados Unidos. Este hombre se porta bastante mal y termina en enfrentamiento con los indios. Pero Pánfilo de Narváez se escapa, no vuelve a Cuba. El gobernador manda otra misión al mando de un joven oficial de apenas 18 años llamado Juan Ortiz, que él llega para buscarlo a Pánfilo de Narváez, sin saber lo que había pasado. Los indios cuando lo ven dicen, otra vez estos blancos. Los atacan, los matan, y a este muchacho, Juan Ortiz, lo capturan y lo quieren quemar. La cosa es que Juan Ortiz justo cruza su mirada con la hija del cacique, se miraron flechazo, y la jovencita le pidió a la madre, la madre del cacique, le liberan al muchacho. Y ella lo lleva a otra tribu para que lo curen. Pasan los años y el gobernador manda otra misión, y habían pasado 10 años. A ver qué había pasado con estas dos misiones desaparecidas. Y en un momento se cruzan con unos indios. Cuando se preparan para armar sus mosquetes o arcabuses, los indios le dicen, con perfecta tonada andaluza, no disparéis, somos cristianos. Cuando se ponen a charlar con ellos, dice que había llegado un muchacho, se llama Juan Ortiz, y en esos 10 años que había pasado, los había educado, les había enseñado a leer y a escribir, les había enseñado la lengua castellana, y los había evangelizado a todos. Entonces yo digo, qué fuerza que tenía esa civilización, en un joven de apenas 18 años, para haber transformado la vida de muchísima gente. Él vuelve a España, escribe su historia de amor con esta India, y John Smith compra el libro en España, al año siguiente lo traduce al inglés, y se pone él de personaje e inventa el nombre de Pocahontas, que en realidad es el nombre de una lengua aborigen más del norte de Estados Unidos, de los lindes ya con el Canadá. Pero en realidad, hasta esa historia nos robaron. La historia de la verdad de Pocahontas es enamorada de un oficial español. Y en la medida que yo veo que nosotros vamos abandonando esa civilización, nos vamos desgranando. Y por otra parte, los jóvenes que vienen con ganas de rescatar nuestro continente, son muchachos que están abrevando nuevamente en esta civilización. Sí, porque de fondo también los arquetipos, son los que nos han robado. A mí me ha interesado siempre leer la historia de los grandes misioneros que vinieron aquí a evangelizar. Y cuando yo era más chico, pensaba que los franciscanos, que los mercedarios, que los jesuitas, que los dominicos, cuando enviaban aquí a estas tierras a misioneros para evangelizar a los indios, suponía que mandaban lo peorcito, como, bueno, mandaban lo descartable, lo que en Europa no se olvida demasiado. Bueno, a ver, hay que evangelizar a los indios, a estos, este, casi salvajes, digamos, ¿a quién mandamos? Y bueno, mandamos a lo peor. No, no, y cuando uno se pone a estudiar realmente la historia de la evangelización de América, se da cuenta que eran unos titanes los que venían. Acá en Argentina, el padre Mascardi, ¿no? Este, bueno, Rodríguez de Montoya, en la música, uno se pone a ver a Domenico Zipoli, ¿no? Eran tipos que eran especiales, o sea, tenían que ser de todo. Entonces se me fue en las traducciones jesuíticas, había que ser astrónomo, había que ser músico, había que ser médico, había que ser arquitecto, había que ser literato, había que ser historiador, geógrafo. Es decir, España en eso exportó, y la iglesia exportó lo mejor. Por eso es que a mí siempre me gusta hablar de cómo España se desangró por América, ¿no? O sea, dio realmente su sangre. Tanto fue así que le costó casi el poderío por haberse expandido tanto, ¿no? Y perder su... ser una gran potencia porque tenía que dar sangre justamente a estas tierras. O sea, es lo que es una... más o menos... es como si fuera la figura del pelícano que se utiliza para que el pelícano cuando se picotea a sí mismo para darle comer a sus hijos, que es símbolo de Jesucristo, ¿no? Creo que eso mismo es una figura analogable para utilizar con España, que se desangró, se desangró y se dio por completa por estas tierras espadas americanas. Pero lo mejorcito de Europa se vino para acá. Le decía mi amiga, la historiadora María Elvira Roca Varea, que están estudiando todo el aporte jesuístico, y dice que se compuso más música barroca en América que en Europa misma. Y que en realidad el aporte musical y artístico de la América española más de una vez superó al que se producía en la misma España, ¿cierto? Y en algún momento creo que España construía más universidades aquí que en su propia tierra peninsular. Claro. Es que hay que entenderlo, que esto era España, ¿no? Que esto nunca nunca fueron tratadas como colonias, ¿no? El famoso trabajo del doctor Levene, ¿no? Que las cines no fueron colonias, ¿no? Esto era tan español, era uno, en Buenos Aires, como era uno en, no sé, en Toledo, en Madrid, en Santiago. Pero es parte de nuestra historia que nos han quitado, nos han robado, ¿no? Sí, es así, realmente. Hace poco hubo una disputa, el embajador argentino en España dijo, bueno, algunos dicen que San Martín era español. Bueno, en realidad, en 1778, Chapeyú era tan España como Andalucía o Extremadura. ¿Cuál? Exacto. Sí, sí. Claro. Se distinguían nomás los españoles que habían nacido en la península o los que habían nacido aquí en América, pero en realidad era tan español uno como otro, claro. Mira, hace poco en un documental mostraban el caso de una comunidad católica esquimal en la zona de Alaska. Le mostraban, bueno, la impronta, queda todavía una impronta de la Iglesia Ortodoxa rusa y también de la Iglesia Católica. y se casaba un matrimonio muy joven, pero habían decidido hacer una ceremonia sincrética donde en la misma ceremonia católica le agregaban alguna cuestión absolutamente pagana. Y la que se quejaba era la abuela del novio, una esquimal muy viejita que ella decía nosotros somos católicos y todo eso es volver al paganismo y al canibalismo que en algún momento también los esquimales practicaron. Realmente, volver a eso y la viejita estaba muy dolida, hacía gestos muy negativos con su cara y decía, claro, volver para atrás. Esa gente que tenía mayor tradición oral, que recordaba perfectamente lo que le contaban sus ancestros, cómo habían cambiado, ver a sus nietos que influenciados por los medios de comunicación, creerse sus nietos que están volviendo a tradiciones primordiales, cuando en realidad están volviendo al vacío de lo antinatural, pobre mujer se agarra a la cabeza. Sí, es que hay que, en esto no hay que tener miedo, digamos, es una estupidez y una falta de respeto a la inteligencia decir que esas, entre comillas, tradiciones primordiales o llamémosle tradiciones primordiales de estos pueblos eran tradiciones primordiales buenas porque si no estamos terminando, estamos eliminando el sentido de lo bueno y de lo malo. O sea, no todas las culturas son iguales, no todas las religiones son iguales, y hay culturas que son superiores y otras que son inferiores. O sea, tenemos miedo de decir esto nosotros públicamente y hasta a mí me escandaliza que haya gente que se escandalice por escuchar estas cosas que uno puede decir perfectamente así de frente. Una cultura en la que uno, vuelvo al caso que he comentado desde el principio y pongo un ejemplo. Me pasó el año pasado concretamente también en la Universidad de Cochabamba hablando sobre las costumbres de algunos pueblos precolombinos, ¿no? Puntualmente hablaba de la, de, el derecho entre comillas del padre de desvirgar a su hija antes de entregar a su hija en matrimonio con, en matrimonio, en unión con, con, con otro, con otro aborigen. Y yo estaba hablando de culturas entre comillas precolombinas, ¿no? Y explicaba a partir de autores proindigenistas como ellos mismos aceptan que eso existía, ¿no? Claro, obviamente lo justifican, bueno, hay que entender el contexto, hay que entender que es su cultura, hay que entender que, bueno, termina la conferencia, se me acerca un sacerdote, me agarra aparte y me dice, padre, perdón, yo quiero hablar un segundo con usted. Pensaba que, no sé, se iba a enojar, no sé qué me iba a decir. Era difícil refutar a los autores proindigenistas hablando sobre estos temas, justamente las fuentes eran así. Y me dice, mire, lo que usted está haciendo no es historia, lo que está haciendo crónicas, crónica actual. No, no entendía, pero sí me dice, eso que usted narra todavía sucede aquí. ¿Cómo que todavía sucede? Sí, en familias más bien sencillas y cada vez más, por este tema del indigenismo, de la vuelta a las culturas de nuestros padres, nuestros ancestros, qué sé yo, el papá, en algunos casos, en algunas familias más bien humildes, creen que tienen derecho antes de entregarle al marido de salir primero en estar con su hija. Yo me quedé así con pasmado y no creí. Y este año cuando fui de vuelta ya por segunda vez, lo pregunté. La gente ya más bien muy instruida, me dijeron, padre, eso sucede. O sea, que no es gratuito el hecho de jorobar con las tradiciones primordiales, con las culturas precolombinas, tienen consecuencias súper concretas, digamos. Entonces, no hay que tener miedo en plantear que no hay cultura más, que se me entienda bien, no hay cultura más humana que la cristiana. Es decir, me refiero a esto, a que esa cultura que eleva al hombre, porque la fe no aplasta, no destruye las naturales humanas, como la gracia no la destruye, sino que la perfecciona, la lleva a su cumplimiento, a su perfección. Y es esto lo que viene a hacernos por Señor Jesucristo, a hacernos libres. Entonces, si una cultura está haciendo que haya, no sé, desodomización incestuosa de un hijo en nombre de los famosos, entre comillas, míticos, pueblos originarios, entonces, esa cultura tiene que ser primida, tiene que ser destruida. Por eso uno se encuentra en muchas crónicas de misioneros que este continente antes había que exorcizarlo para después bautizarlo. Porque hay muchísimas prácticas que eran realmente demoníacas. Y este tema a veces no se quiere tocar de fondo. Y se nos quiere hacer pensar que acá fue el paraíso del buen angelito, de Rousseau, de los pueblos angélicos, ¿no? Pero bueno. Hola. Sí. Tenía un leve problema de comunicación. Sí, y además no se entiende que esto en realidad porque se ve como si fuese la religión del hombre blanco. Y en realidad el hombre europeo también cambió. O sea, nuestros antepasados, los tuyos y los míos, posiblemente dos mil años atrás también tenían algunas costumbres bárbaras. Y entonces evidentemente las han abandonado. En algún momento Benedicto XVI dijo el hombre europeo era un hombre, el hombre pagano era distinto y si a Europa le quitamos sus catedrales y le quitamos toda su historia de la iglesia lo convertimos en un continente más sin mayor mérito, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo le pasaría a América porque además junto con la fe vino todo el desarrollo civilizatorio, es decir, las tribus europeas primigenias sin el aporte romano de sus acuíferos y los acueductos no se hubiesen desarrollado porque sin el manejo del agua no hay desarrollo, no se pasa del estado tribal, la gente vivía al lado de un arroyo y no crece en la ciudad, no crece en la población, no crece en las inteligencias. Y lo mismo pasaba en América, ¿cierto? El padre Temble que hizo un famoso acueducto también justamente para llevar agua dentro del mismo continente americano. Es decir, y si el desarrollo de nuevas especies animales, de nuevas formas de alimentación, la vaca, el cerdo, un montón de animales que el americano no comía y que significaba una menor ingesta de calorías y de minerales y de hierro, sin eso el desarrollo hubiera sido deficiente. De ahí que también se cae en el canibalismo como forma de ingerir también hierro, y que lamentablemente hoy en esta sociedad paganizada se está volviendo a plantear la ingesta de carne humana para reducir el calentamiento global sobre todo sobre el cual además no sabemos cuánto hay de verdad y cuánto hay de mitos. Eso que se plantee hoy determinados partidos políticos en Europa y determinados científicos o pseudocientíficos nos plantean que tenemos que volver a comer carne humana es realmente volver a tiempos dos mil años para atrás. Es la ventana de lo cortón. Exactamente, nos van convenciendo de a poco. Padre, una de las figuras que a mí me llama la atención es el caso de los Moctezuma. Emperador dominado, ¿qué pasa con sus descendientes hoy? Cuando se producen los primeros levantamientos en México uno de los alcaldes de la Ciudad de México era Cano y Moctezuma y salta en defensa del rey de España. Pero hace poco un profesor también Moctezuma de la Universidad de México hablando de la tradición azteca y de la tradición española se refiere a sus antepas y bueno mi abuelito tenía algunas malas costumbres gastronómicas. Pero realmente hace un rechazo y dice bueno hemos superado eso como nosotros es decir no hablamos ni vivimos por nosotros tener sangre italiana o francesa no hacemos más juegos de gladiadores ni circos romanos ni un montón de cosas que hicieron nuestros ancestros. Se imagina que ahora los italianos digan no para recuperar nuestras tradiciones vamos a volver a juegos romanos a juegos de gladiadores y vamos a pagar a los luchadores que peleen hasta morirse. Bueno realmente sería un retraso absoluto. Y en la misma España los Moctezuma fueron Virrey de Navarra creadores de la Guardia Civil y además hoy pertenecen a la nobleza mayor o sea la grandeza de España ¿no es cierto? Y no vemos en ninguno de ellos ningún tipo de interés para volver hacia atrás. Nosotros podremos dar vuelta a esa situación volver un poco a nuestra tradición española o iremos profundizándonos en este error que nos puede terminar llevando a la disgregación. Yo no no soy profeta ni hijo de profetas como dicen pero analizando las causas nosotros estamos intentando hacer historia hacer cultura lo que parece que hacia el movimiento hacia donde se va creo que es la digregación lamentablemente ese es el movimiento que uno que uno ve con algunos pequeños bolsones todavía de tradición en el buen sentido de la palabra es decir de mantener lo que uno ha recibido digamos que va a perdurar en algunas pequeñas comunidades familias o sí o grupos bien formados digamos estos temas hay que ser sinceros le interesan a poquísima gente o a aquella gente que por lo menos está dispuesta a pensar no puedo no puedo plantear ni siquiera que esta conversación que nosotros tenemos sea de difusión masiva que se pase algún día en Netflix y que se plantea como una especie de discusión interesante para un joven de 20 años el día de hoy pero es importante que a menos que mientras queden un par de de personas que estén dispuestas a hacer ese eslabón de que así como se da la cultura por medio de eslabones que uno transmite a otro lo que ha recibido siempre cuando sea bueno, verdadero, bello es un modo de ir cumpliendo un poco con lo que nuestros padres nos legaron yo veo siempre así la historia humana la vida del hombre como tratar de transmitir lo que otros recibidos pero a lo que uno si uno lo apuran un poco uno tiene que dar una respuesta así un poco rápida y creo que vamos hacia la hacia la delegación hacia el hacia el olvido de nuestra historia y el cambio de la historia por un simple relato efímero que dura un par de un par de días un par de horas nada más yo siempre recuerdo que para mí hay una frase que sintetiza un poco nuestra nación argentina que es la carta del teniente Esteves a su padre antes de morir en la guerra de Malvinas bueno, para aquellos que no sean argentinos 1982 tuvimos la guerra del Atlántico Sur por las Islas Malvinas y todas las aguas aledañas y el teniente Néstor Esteves que muere en combate oficial de comandos le escribió una carta a su padre que se puede encontrar en las redes sociales en Google incluso en YouTube pero hay una frase donde para mí él une la bandera argentina con las aspas de Borgoña cuando dice papá gracias por hacerme argentino católico de sangre española yo creo que él sintetiza y veo una enorme diferencia entre esa Argentina por la cual él muere y la Argentina de hoy lo cual me hace pensar también que es posible que nuestro país se disgregue y que haya como una nueva forma de organización social una suerte como de feudos o una vida tribal cristiana separada y que digamos la patria de uno pase a ser aquellas personas con las cuales comparte un mismo sentido de civilización y en esos grupos puede haber personas con distintas banderas de origen pero sí que adhieran a la misma civilización es decir esa viejita esquimal a mí me resulta mucho más cercana que buena parte de nuestros políticos que el día que asuman le ponen una banda presidencial con los colores de nuestra bandera pero uno nota ahí esos colores borbónicos de la orden de Carlos III de la Inmaculada Concepción están siendo bastardeados están siendo usurpados por personas que realmente no adhieren al sentido fundacional de lo que fue la América Española que en el fondo es una proyección de la magna cristiandad parte se había perdido en Constantinopla bueno como Dios no pierde batallas se extendió de Tartesos sobre el azul del mar el Caminador del Sol como dice Pemán en el himno de España se lanzaron hacia Occidente a donde muere el Sol a conquistar nuevos corazones y nuevas almas se logró de hecho el planeta era un planeta angosto y gracias a España se convirtió en un planeta XL ¿no? donde no pudimos unificar todos los seres humanos y el cinturón de unificación ha sido el Evangelio y ese es el cinturón que uno nota que se quiere cortar y que bueno lamentablemente Argentina es un lugar donde lo vemos cada vez más debilitado más atacado y lamentablemente por aquellos en quienes deberíamos confiar más que se defiendan ¿cierto? bueno los que somos católicos sabemos a quienes nos referimos pero eso lo vemos y lo vemos tristemente pero así como vemos eso vemos el esfuerzo que hacen muchos otros sacerdotes y laicos tratando de mantener nuestra civilización padre un último mensaje para todos los amigos que son de habla española es decir este video lo van a ver no solo argentinos sino que lo van a ver 700 millones de compatriotas hispanohablantes bueno corto intento ser preciso y breve que es el mensaje que trato de dejar siempre ¿no? no no solamente se intenta atacar nuestra fe católica por medio de de estas ataques culturales contra la fe por ejemplo no hace falta que uno dude de su fe si me atacan solamente la inmaculada concepción o la existencia de Dios o me plantean que porque existe el malo en el mundo no puede haber Dios un Dios misericordioso bueno que me ame no es el único modo de atacar nuestra fe cristiana hay según la filosofía lo que se llaman los preámbulas fidei es decir los preámbulos de la fe y la historia entre otras ciencias o disciplinas forma parte de estos preámbulos de la fe ¿por qué? porque si a uno le atacan la historia de su padre de su madre de sus abuelos y me dicen que mi madre fue una mala mujer que mi padre fue un ladrón de bancos y mi abuela fue una borracha una persona alcohólica uno empieza poco a poco a dudar porque son los ejemplos son los pilares que uno tiene son lo que ha sucedido antes antes de que uno llegase al mundo y cuando nos atacan también nuestra propia historia la historia de la iglesia la historia de España también poco a poco hacen que nosotros vayamos dudando de nuestra propia fe por eso es necesario indispensable le diría volver a algo que como católicos hemos dejado de lado que es la apologética muchos muchos hispanohablantes quizás han escuchado alguna vez hablar de la palabra apologética pero nunca les han dicho quizás en una parroquia ¿qué es la apologética? antes años atrás era algo muy común había libros apologética apologética significa defensa defender ante un ataque y un ámbito de la apologética es la apologética histórica es decir saber defender mi fe a partir de la historia saber responder cuando me dicen en la universidad o en la escuela que la edad media fue una edad oscura que era toda gente bárbara estúpida bruta que no sabían leer ni escribir y que o saber defender cuando me atacan la inquisición diciendo que se mataba toda la gente y que por pensar distinto aún no lo torturaban o saber defender la fe o mi historia cuando me dicen que aquí en América mataron a todos los indios violaron a todas las mujeres y cometieron un genocidio claro porque si uno no sabe defender esto se plantea bueno entonces lo que me trajo todo esto fue bueno o fue malo seguramente fue malo por lo tanto lo dejo de lado es decir uno puede perder la fe o hacer menguar su propia fe viéndose atacado en su propia historia de ahí la necesidad de una buena formación de no quedarse con la como decía San Pablo con la fe del carbonero simplemente la fe sencilla elemental el catecismo sino realmente intentar formarse hoy por hoy tenemos muchísimos medios este tema de interna no lo pueden frenar todavía y hay que aprovecharlo hay que buscar los mejores medios para dar el mejor mensaje entonces hace falta volver a esa apologética y en este ámbito del que hablamos nosotros a esa apologética histórica la defensa de la fe a partir de la propia historia Padre le agradezco muchísimo y algo que quiero que le quede claro a toda la gente que a veces me preguntan si uno quisiera como volver atrás del tiempo y volver a crear virreinatos y que cree que quiere entregar al país España no la historia no vuelve los imperios no vuelven sino que yo lo que creo es que para ser un buen argentino un buen chileno un buen colombiano o un buen mexicano hay que volver a entender cuáles fueron las bases fundacionales porque sabiendo cuáles son las bases fundacionales podemos volver a vernos incluso como hermanos y podemos tener mayor fuerza para defendernos los pueblos no reprochan su pasado es decir uno no ve a los alemanes a los franceses a los ingleses o a los españoles reprochándole a Italia por el pasado imperial romano sino que agradecen que hablan todos lenguas latinas o lenguas con parte del latín porque la alemana y el inglés incluso tienen parte de influencia del latín y que gracias al imperio romano fueron civilizados se organizaron como pueblos luego se organizaron como estados y pudieron durante dos mil años lograr que el ser humano desarrolle lo mejor de sí mismo que pudiera aportar lo mejor de sí mismo a la sociedad pero el gobierno italiano no recibe nunca quejas ni de la República Federal Alemana ni de la corona de Inglaterra ni de la española ¿cierto? entonces y en la época del imperio también hubo mucha gente que sufrió nadie sabe cuánto sufrió los sármatas o los barros sino que todos recuerdan que de alguna manera salieron de una oscuridad a un mundo en principio pagano luego cristiano pero que se organizó y tras la caída del imperio romano bueno los benedictinos volvieron a salvar todo el conocimiento y Europa volvió a florecer y con Carlos Magno se volvió a fortalecer y así siguió su historia entonces nosotros también si sabemos que tenemos un pasado común una lengua común y una religión común nos convertimos en 700 millones de hermanos y eso nos haría imbatibles y podríamos enfrentar las dificultades del siglo XXI el reloj de la historia no vuelve para atrás sino que lo que queremos es ver lo que nos puede potenciar para volver a ser una civilización fuerte desarrollada y fuerte espiritualmente en la medida que seamos fuertes espiritualmente podremos enfrentar las dificultades espirituales y materiales en caso contrario nos vendrá la digregación y esto de pequeñas tribus de personas que aisladas o en nuevas comunidades traten de salvar la civilización humana así es padre le quedo muy agradecido y rogamos su bendición para toda nuestra audiencia en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén muchas gracias gracias a ustedes padre y bueno a todos nuestros amigos que sigan los contenidos aquí en semana de la hispanidad punto com y luego en nuestro canal historia con patricio y por supuesto no se pierdan el canal del padre que no te la cuenten y el blog que se llama también que no te la cuenten blogspot es así que no te la cuenten punto org así es muchísimas gracias padre a todos les recomiendo que sigan el blog del padre Javier Olivera Rabazzi gracias por todo gracias adiós gracias gracias gracias